En mi época, los papás acostumbraban a llevar a los hijos a su primera relación sexual. ¡Ah, caray! ¿En serio? Entonces me dice, papá, ¿ya hiciste la primera comunión? Le dije, ya, papá, me dijo. Le digo, sí, mi padrino fue tu hermano. Dice, no, de esa primera comunión no hablo. Tu primera comunión. Ok. Y me dice, ¿no le has dado la mamila a King Kong? Le dije yo, ¿la mamila a quién? A King Kong. No, ¿no has matado los o apuñaladas? Entonces, pues todo eso. Claro. Claro, yo estoy metiéndole de mi cosecha. Un poquito, ¿no? ¿No has echado a los gatos a retosar? No. Dice, arréglate. Y me llevó en la noche a una casa. De esas casas donde hay mujeres que dicen que son malas, pero están bien buenas. Y ya entramos y dice, chata y te encargo a mi hijo. ¿A quién me recomiendas? Y dijo mi papá, dijo la muchacha, la madame, a ver, Selva Negra. Ándale. Me trajeron a Selva Negra. Tienes que oír esto. A Selva Negra, mano. No sabes qué horror. Ya me temblaban las patas. Me subió a un cuarto. Me dice, ¿sabes venir? Le dije, no, me trajo mi papá porque nunca había venido. Es que nunca había ido. Entonces, me mete al cuarto, se da la vuelta. Era una pura bata la que traía. Me desnudó a una velocidad tremenda. No, yo estaba traumado, era poco. Así. Ya cuando se desnudó, ya dije, me di cuenta porque le decían Selva Negra, ¿no? Sí, se ve que ese gato ya se ve a tragar. Unas ratotas. Entonces, bañó a Salaceño. Me empieza a echar chocolate de ese jersey, de ese líquido. Sí, me empieza a echar. Y yo estaba así de, no sabía ni qué. Luego me echaste mermelada al centro, así. Y me hacía. Estaba excitado. No, me estás asustado. Luego me echó chantillita. Fíjate cómo me está. Se me avienta encima. Se empieza como a mover así. A quererme meter la lengua con chantillita en la oreja. No, no. Me traumó para toda mi vida. Por Dios. Ahora veo un gancito y me excito. Esa es mi primera vez. Mi primera vez. Esa es mi primera vez. Esa es mi primera vez. Esa es mi primera vez.